Mi pueblo mapuche no ha muerto, existe y seguirá existiendo. No se lleve a mi hijita. No he tenido otra posición que estar al lado de los que sufren. Hablaba de un arcoerís de amor. Vos tenés idea en las condiciones que vive mi gente. Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungún. Tengo la enorme responsabilidad de llevar a cabo el proyecto de educación bilingüe. Yo de acá no me muevo hasta que el ministro nos atienda. Copernola, Luis Mín. ¿Quién es usted? Saber quién es uno es el principio de ser culto. La madre, la madre, la madre, la madre. Fíjate. Los pueblos. Pensaba si encerrado. Gracias.